Wow, pero yo he dado 10 viajes aquí y la vecina aún no llega. La vecina se mete encondiendo, tiene que ser, pero eso sí que donde quiera que yo sepa que ella esté, allá me le voy a aparecer y voy a abrir la puerta con un pincho. Porque cuando viene a evitar a ella, trancar aquí, yo no lo sé que ella está aquí. Quiero abrirle la puerta, ojalá y lo logre yo. Yo siempre le abierto con un pincho, ojalá y lo pueda lograr. Y si no está aquí, donde quiera que te voy a averiguar. Ay, qué bueno, ya la abrí, ya la abrí. Yo veo como que esta vaina no tiene sentido y yo llevarme esto sin la vecina estar. Tantos días que tiene la vecina, pero yo quisiera saber para dónde es que la vecina se ha ido. Yo quiero llevarme esto, pero para qué yo me voy a llevar esto, con quién voy a discutir. Si me encanta cuando la vecina me ve saliendo, que nos topamos aquí y nos pegamos. Me gusta verla sufriendo, entonces ¿para qué me la voy a llevar? Yo voy a dejar esta vaina porque esto me lo llevo yo de verde. No tiene sentido que yo me lleve esto porque es como si no hiciera nada. Esto lo voy yo a dejar aquí. Porque si ella no está, ¿por qué voy yo a discutir? No importa que se bote todo. ¿Qué? Una pregunta, qué bueno que la estoy viendo. ¿A dónde está la vecina Dayson? Usted tiene que saber y me tiene que decir, ¿para dónde está? Tiene como ocho días que salió. Y yo a la o viaje por ahí, yo no la veo a ella. Ay, ahora vengo y ya sabe que la vecina Dayson no está por aquí, pues la vecina. Usted nunca sabe, usted nunca sabe. Yo apuesto que usted sabe dónde está la vecina Dayson. Ay, no sé nada, no sé nada. Necesito que me diga dónde está la vecina Dayson porque usted sabe. ¿Cómo no lo va a saber si yo siempre la veo hablando a ustedes? ¿Cómo usted no lo va a saber? ¿Por qué está tan preocupada para saber dónde está ella? Porque me preocupa ella, mi amor. Su ausencia me está acabando. Necesito saber a dónde está ella, por favor. Cuando viene a veces fue por tanto que usted era moleta y no la deja tranquila. No, ella no se va a ir porque esa casa es de ella. ¿Para dónde se va a ir? Es de lo que usted quiere saber, para dónde ella está y yo no puedo decirlo. Yo sé que tú sabes y no me quiere decir. Yo sé. Ay, Dios mío. Dime para dónde que ella anda, por favor. Dímelo, que eso no es nada. Pero tú tienes el teléfono de ella, llámela y pregúntale. Usted sabe bien que se me dañó el teléfono, que no tengo teléfono. Porque usted lo sabe bien. Para que la llame y le pregunte. Por favor, dígame dónde está ella. Necesito saber. Yo no duermo, yo no como. Yo no puedo estar tranquila. Dígame dónde está. No como porque ella es la que la ha mantenido usted. Pero dígame, por favor, ¿para dónde es, por lo menos? Porque, ¿qué va a pasar con eso si usted me dice para dónde ella anda? Dígame, ¿para dónde es que ella anda, por favor? Sandra, estoy diciendo que no sé. Ahora, ¿qué quiere usted que yo le diga sin yo saber? Dígame, ¿cómo me invento eso? Yo lo sé que usted sabe porque usted siempre está hablando con ella. Lo que pasa es que no me quiere. ¿Por qué no me dice? ¿Por qué qué va a pasar? Simplemente yo quiero saber para yo estar tranquila. Porque si a ella le ha pasado algo, yo no lo sé. ¿Ella ahora te preocupa por ella? Tanta mardad y tanta cosa que tú le hacías. Yo no le hago mardad y a ella, ¿dónde está? Yo lo único que hago es que comparto con ella. Y óyeme, no estoy por hablar mucho. Yo voy a investigar y yo voy a saber a dónde ella está. No te preocupes. Eso es compartir. Claro que sí, yo voy a saber a dónde ella está. Y chismosa que es la señora esa. Yo no sé por qué ella es así. Ahora ella no puede estar preocupada. Dónde está la vecina Dicely porque ella le hacía muchas cosas. Y ahora yo voy a ver cómo ella se va a mantener todo eso. Porque la única que le daba comida era la vecina Dicely. Hola Kiko, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted? Dígame a ver. No, está bien, no, porque no tengo la mente buena. Ojo, ¿y qué le pasa? Pues yo tengo como ocho días que no veo a la vecina Dicely. ¿Usted no sabe a dónde ella está? Ok, ya entiendo. Ay, no, yo no puedo ni dormir. Ni siquiera hambre me está dando a mí. Pero ella no es familia suya. No, pero es mi vecina. Oh, claro. Usted sabe que me da desayuno, café, comida y de todo. Usted la quiere mucho. Yo le duermo, yo la adoro a ella. Yo misma no sé qué hacer. Pero la quiere, la adora mucho porque ella le da de todo. No, no, yo la quiero de sanamente, de corazón la quiero a ella porque ella ha sido muy buena persona conmigo. Entonces, yo he investigado y nadie me quiere decir. Yo necesito saber a dónde está ella porque yo, sinceramente, a dónde ella esté yo voy la buco. Pero yo no sé a dónde ella está. Bueno, yo, sinceramente, no sé decirle para dónde ella. ¿Cómo de cuándo usted no la ve a ella, Kiko? Ella tiene unos varios días. Como ocho días, más o menos. Yo lo llevo contado ya. Ella salió con una maleta, pero no quise preguntarle. ¿Con una maleta? Sí. No quise preguntarle a dónde ella iba, pero de que se fuese fuerte. Con una maleta, Kiko. Sí, pero no sé a dónde está. En verdad, sé que salió y sé que no está aquí en el pueblo. Sé que salió fuera de aquí. ¿Y qué yo hago, entonces? Yo necesito como una idea o algo porque yo sí no hayo qué hacer ya. Ya yo no encuentro qué hacer ya con este tema ya. Bueno. ¿Eh? No, en verdad no sé qué decirle. Usted no sabe lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy sufriendo. Yo no puedo estar sin esa vecina. Yo no puedo estar sin ella. Yo me imagino que la está pasando mal. Ay, 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 tú no se imaginas nada, pero bueno. Yo voy a investigar, a ver, muchas gracias. Bueno, está bien. Mira, a ver, porque yo mismo no sé para dónde escogió ella. Está bien, gracias. Ay, santísimo. Mira, ella no quiere trabajar, está desesperada porque la vecina que le daba comida se le fue y ahí, yo no sé qué ella va a hacer. Ella va a tener que venirse a trabajar entonces ahora porque si la vecina no vuelve en todo esto, ella se la va a ver fea porque sin comer nadie dura más de tres o cuatro días. ¿Qué pasa? Necesito que me dé comida. Sandra, pero yo no he cocinado hoy. Ay, a mí no me importa, usted me va a dar comida. Usted me va a dar comida. Sandra, mire, no venga. No me voy de aquí sin comida, dije. Así que tenga, agárrenle en la mano, le estoy hablando. ¿Y cuándo usted me dio para yo voy a darle comida a usted? Dígame, ¿cuándo usted me dio? ¿Usted sabe si yo he cocinado o qué? Y usted sabe la que yo estoy pasando porque usted no decime a dónde está la vecina. Pero yo quiero saber, ¿para qué usted quiere saber dónde está la vecina? Usted sabe bien, ¿por qué? Usted lo sabe, yo no tengo que decirle. ¿Quién es que me da comida y desayuno y café y eso? Usted lo que tiene que ponerse es trabajar. Usted lo que tiene que decirme a mí a dónde está la vecina o agarrar y dime a buscar esta cantina de comida. Tenga, búsquenmela. Pero que no he cocinado. Búsquenme la comida, búsquenmela. Le busco lo que yo lo vacío porque yo no he cocinado. Hoy he pasado el día entero limpiando y lavando y ahora que yo vengo a terminar y viene usted a molestarme, Sandra. Tiene que irse preparando, tiene que irse preparando porque desde hoy a las 12 estoy aquí buscando la comida. Sandra, oye. No necesito que me busque comida, que yo sé que usted cocinó. ¿Y por qué? Usted todos los días cocina y a esta hora está la comida. Demela. Hoy no he cocinado porque pasa el día entero limpiando. Oiga, ¿y por qué usted no trabaja? Dígame. Porque yo no puedo trabajar. ¿Y por qué usted no me dice dónde está la vecina? Pero Dios mío, Sandra, ¿y para qué usted quiere saber? Necesito saber dónde está la vecina. O míreme lo que vamos a hacer. Présteme esa ropa. O esta ropa se la voy a embarrar toda de lodo y agua. Sandra. Dato de comida, venga. Sandra, respete mi cosa. La cantina llena de comida. Me dice dónde está la vecina. ¿Una de la dos? ¿O le tiro la ropa para el lado? Sabe, la vecina está allá para los carrizos, ya. Ah. Ah, espérate. ¿A dónde los carrizos? ¿A dónde, a ver? Allá donde su hermana. Ya, no tengo que decirle más nada. Exactamente. Ahora sí estamos hablando. Y por favor, deje de molestarme. A que vaya a cansar de mí, ya. Porque no me dice... Gloria a Jesús. No me dice dónde está la vecina. Y desde hoy era usted que me iba a dar la comida a mí. Porque usted sabe bien que estoy preocupada. No duermo. Ni siquiera encuentro qué comer. ¿Eh? Mira. La mente la tengo bien mala. Por culpa suya. Estuve todos estos días preguntándole, preguntándole. Y no me quería decir. Yo sí sabía que usted sabía dónde estaba ella. ¿Sabe por qué la vecina está para allá? Porque es que usted la molesta demasiado. ¿A usted no? ¿Ella le dijo a usted? No, no me lo dijo, pero me lo imagino. Ay, no se preocupe. Porque yo, sea como sea, me junto con la vecina. Desde hoy ya lo sabrá. Tuve que decirle porque ya me tiene cansada con la preguntadera. Todos los días, donde quiera que estoy, ella va a preguntarme por la vecina. La vecina me va a acusar, pero yo tuve que decírtelo porque, mira, hasta la reta me la iba a ensuciar de lodo. ¿Qué usted quiere que yo haga? Porque yo no la puedo tener todos los días en mi casa comiendo. Bueno, pero ella confió en usted y usted le dijo dónde ella estaba. Usted no debió hacer eso, vecina. Claro, yo sé que no lo debí de hacer, pero yo no puedo tener a esa mujer todos los días. Donde quiera que yo me mueva, allá va ella a preguntarme por la vecina. Porque tú eres una mujer, usted tiene que tener palabras, usted tiene que decirle que no, que usted no tiene que mantenerla a ella. Usted no dice eso porque ella no va a su casa a molestarla. A mí no, porque yo solo le digo las cosas como son. Lo que pasa es que usted le dice, ella le dice, no, vecina, esto. Y usted dice, ah, pues está bien. Me dijo que si yo no le decía, tenía que darle la comida todos los días. Yo no puedo estar en eso. No le puedo estar manteniendo a ella, no puedo. Tenía que decirle, haga lo que usted quiere y venga a buscar comida para que usted se la va a tener que ver conmigo. Pero no, hace eso que te dice, porque Dyson le confió en usted y se fue para andar en su familia de vacaciones. Y yo usted la delató. Yo lo siento con la vecina de que le dije eso a Sandra, pero yo no puedo estar en esto todos los días. Estaba lavando allí y me recogió toda la ropa que me le iba a echar y lodo si yo no le decía dónde estaba Dyson. Usted no se puede contar para nada, vecina, lo que veo. Oh, sí, mira usted muy bien lo dice. A cualquiera lo están buscando y si usted sabe usted va a hablar porque le preguntan dos o tres veces. Mire, vamos a esperar la noticia ahora, qué va a pasar. Dios quiera. Bueno, ella dijo que iba allá donde la vecina, donde quiera que la vecina se fuera, ella iba ahí y yo, dígame qué hago. Porque usted le dijo, fue para allá, porque si ella no sabe para dónde ella está, no va a tomar ningún camino. Ay vecino, usted no dice eso porque no está en mi lugar, pero si usted había estado en mi lugar, no le dice eso. Usted tiene que ponerle régimen y decir la cosa. Y te dijo algo, es algo, si no, que haga lo que ella quiera. Y vamos a esperar esa noticia ahora, vamos a ver cómo se va a saber de esto. Bueno, yo lo siento para ir a la vecina, pero tuve que decirle, obligado, porque si no, todos los días esa mujer iba a molestarme allá. Eso es lo que no entiende, yo lo siento, no puedo hacer más nada, tenía que decirle, obligado. Guau, pero esto yo lo tenía que hacer antes, venir para acá. Tú sabes lo bien que yo me siento aquí, ay, qué bendición. ¡Vecina! ¡Ay, la encontré, qué bendición, padre amado! ¡Dios mío, Sandra! Usted no sabe lo trabajo que yo ha pasado. Pero, ¿y cómo llegó para acá? Caro me dijo que usted estaba para acá. ¡Caro! Sí. Pero Caroline hizo eso. Ay vecina, pero ¿por qué usted está así? No, 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 ella y yo no la vamos a ver, porque yo le confié eso a ella y mire, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Bueno vecina, pero yo la adoro, a usted usted no sabe, yo ni doy mi mamá nunca de que usted salió. Sandra, no sé ni cómo llegó hasta aquí, no sé ni cómo. Me monté una guagua de payita en agua. ¡Pero que usted no tiene dinero! Cuando llegaba a la parada, me mandaba a correr, hecho fe, me decía de todo, pero así lo hice hasta que llegué aquí y lo logré, vecina. No, 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 esto no lo puedo creer. ¿Por dónde entro, vecina? ¿Cómo que por dónde entra? Ajá, vecina, pero usted llegó aquí, se tiene que ir ya, Sandra. Y además mire la de cimenta también, Sandra. Ay, vecina, estoy cansada. Uy, denme un abrazo. ¿Abrazo para qué? ¡Sandra! ¿Pero y por qué fue que vino? Ocho días sin ver y la vecina, no hay que ser, tengo vecina, me siento aquí. Ay, pero usted sí está metida lejos. ¿Se vino así, Sandra? ¿Cómo así? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo así, vecina? Yo no lo puedo creer. ¿Pero cómo así? Sí, pero mire la vestimenta que tiene. Porque el camino usted vino así. Ese es un sugo carísimo, pero claro. Ay, vecina, estoy cansada porque, óigame, a donde me dejó la guagua, yo tuve que caminar mucho para acá, porque ahí sí que nadie me conocía. Yo pensaba que ella iba a ser feliz. Yo pensaba. Y mire me encontró. Vecina, dígame, ¿la habitación a dónde? ¿Puedo poner la maleta? Venga, dígame. Porra, háblame. Para poner la maleta para que descansemos. Ay. Dígame, vecina. Ay, yo la entro igual, no se preocupe. Ay. 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 Ay.